...apostarle al triunfo, creo que lo vamos a lograr otra vez, el poder dar fuentes de trabajo porque tranquilamente me pude haber quedado en mi casa, no vamos a abrir fuentes de trabajo más de 350 familias van a depender de esto, me siento orgulloso, me siento satisfecho y les puedo asegurar que van a entrar a mi mente porque voy a recrear muchas de las cosas que he vivido Platícanos a nuestro público, dónde va a ser, cuándo va a ser, de cuándo a cuándo y de qué se trata Del primero de octubre al 2 de noviembre en el Real del Montsevista de Terror va a estar ahí el Festival Mágico del Terror de Carlos Trejo toda la información, boletos, todo va a ser www.festivalmagicodelterror.com.mx ahí van a encontrar toda la información y cómo llegar al lugar, muy cerca de la Ciudad de México ¿De qué trata ese espectáculo? Todo lo que es terror, todo lo que es la gama más terrorífica de lo que han podido vivir circos, atracciones, callejones, cementerios, todo Oye, al parecer fue un éxito el año pasado, ¿sabes de cuánto fue la derrama económica? No tengo los números exactos, pero sí fueron, en personas fueron más de 200 mil gente de las que fueron Hoy espero más o menos unas 500 mil ¿Hay algo que quieras cambiar que haya fallado el año pasado? ¿Mande? ¿Que hay algo que quieras cambiar que falló el año pasado? No, no realmente es superarlo, ya lo que pasó, pasó y hay que superarlo Oye, para la gente que no fue, ¿qué le puedes decir de atractivo de este espectáculo? Que si van, se van a sorprender de todo lo que he creado ahí Oye, irte a otros pueblos Hay una variedad de pueblos maravillosos, minerales de Chico, Huasca, o sea, pueden ir y disfrutar un fin de semana espectacular Oye, Carlos ¿Pero este festival de que se vayan a otros pueblos? ¿Cómo, que vayan a otros pueblos? No lo van a encontrar, el único festival es el mío O sea, que tú te muevas y tú te muevas Ah, hay posibilidades, sí, pero será el otro año Pero seguramente O sea, vas a expandir la marca Sí Sí, seguramente vamos a agrandarnos a Huasca y a Mineral del Chico y seguramente al mismo Apachuca La gente que es de la Ciudad de México, ¿qué descuentos puede tener? Ahorita en este momento hay descuentos y toda la información de agencias de viaje, todas las van a poder encontrar ahí Oye, Carlos, actualmente, tus invitados especiales ¿Qué tengo de invitados especiales? Pues van todos los que quieran ir, o sea, que Carlos Tejo le haya hablado a alguien en particular Bueno, sí tengo a Parejita López, Mobilario, toda la gente que estuvo conmigo en Inseparables Todos están más que invitados, ¿no? ¿Cuántos escenarios son en total en este espectáculo? Diez ¿Y cada escenario cuánto? Más o menos, cálculale de diez Cada escenario estamos hablando de ocho a diez minutos Oye, hablando de otras cosas del terror, ¿supiste que el programa insultó a una reportera? Pues no se me hace raro, es un tipo que nada más tiene mierda en el hocico, ¿no? Sí, fue a increparla, pero ella no le estaba haciendo nada No, ya lo sé, pero no es nada raro, yo lo dije, el tipo está loco, está enfermo Nada más se mete con puras mujeres, ¿por qué ella no se mete conmigo? Porque sabe que yo sí le parto a la madre, ¿no? Eso sí Ya no he partido contigo, no te ha dicho nada Y se dan cuenta después de las dudas que le partí la madre y ya no se volvió a meter conmigo Se cuida mucho de lo que habla Oye, Carlos, fíjate que está en tendencia la nueva serie de un asesino serial En Netflix y puso de moda nuevamente a los asesinos ¿Tú estás interesado en alguno mexicano? Ahí hay uno, sí, claro, estamos hablando del Goyo Cárdenas El cual fue recibido por el presidente de la república Echeverría se paró y todavía le aplaudió y lo recibió en la Cámara de Diputados, ¿no? Sí Solo en mi México se ve eso ¿Habías algo tú al respecto? ¿Habías algo de historia? Podría ser, sí, claro La serie también habla con Netflix o algo así Podría ser, ya tengo planes de algo ahí Pero bueno, esperemos a que cuaje ¿Cáñitas lo piensan llevarlo a una serie? No lo sabría, ya sería cuestión de mis hijos Porque ya esta semana ante el notario público Les cedí todos los derechos de autor a mi hija Monserrado y a mi hijo Carlos Ellos ya son los dueños de todos los derechos de autor ¿Ya podrían hacer una segunda parte o hacer otra cosa? Ya sabrán ellos lo que quieran hacer ¿Otra sesión de Ouija y eso? Ándale, otro muerto Este año ha sido complicado porque creo que muy poca gente se enteró Que Norma, una de las protagonistas, falleció el 24 de abril Y algunos de ustedes la conocieron Así que por último invita a la gente y diles qué va a haber en este evento de terror Bueno, a todos los esperen el Festival Mágico del Terror de Carlos Trejo A partir del 1 de octubre hasta el 2 de noviembre Jueves, viernes, sábado y domingo Chequen nuestras redes sociales www.festivalmágicodelterrordecarlostrejo.com.mx Ahí van a encontrar toda la información que quieran Facebook, Twitter, todo Y va a haber mucha gente que les va a atender Los va a recibir con los vasos Oye Carlos, ¿podremos ver a ti personificado ahí en algún escenario? Híjole, fíjate que no lo había pensado Pero no estaría mal verme yo mismo, ¿no? Estaría raro, muy raro Estaría chido, ¿no? Estaría chido, ¿no? Digo, sigo investigando y todo Estoy ahorita en sale el sol Ahí estarán viendo investigaciones constantemente Entonces estamos ahí trabajando Oye, y hablando del innombrable ¿Lo harías vacío en sol? Ah, sí, ya estamos trabajando en la cara de vela derretida Ya estoy trabajando en eso Gracias Ojalá, pero ya no se me puede enfrente el imbécil Oye, después de esto, ¿qué sí? Después de esta necesidad, ¿qué sí? Descansar un poquito Es que tengo la intención de escribir otro libro Y mi mujer anda con la intención de escribir sobre mi vida Sobre la historia de mi vida Entonces va a estar ahí también interesante Gracias Bueno, los dejo con los gatos Un aplauso a todos